10 dólares, la general es el precio que decidió la directiva de Barcelona para este importante sector del estadio. Chubias y toreros se juegan tres puntos cruciales este día domingo, es una final adelantada. Es el cassette que tienen los dos equipos puestos y esperamos por supuesto que la hinchada acompañe. Sobre todo lo expresó hoy el presidente de Barcelona, Eduardo Marulli. Alrededor de Barcelona todos parecen querer hacer un frente de guerra. Y cuando daba la sensación que el ambiente bélico después del choque contra el Deportivo Quito desaparecería de esta liguilla, otra hoguera amenaza a levantarse. Esta vez cuando los directivos canarios respondieron que si siguen señalando la institución de acciones anómalas o imprudentes llevarán esas acusaciones al campo de la justicia corriente. Esto es como respuesta a lo que señalaron sus padres de la liga quiteña. Se acabó la hora de hablar. Basta con el bla, bla, bla y llegó la hora de actuar. Y hay que actuar en la cancha o en la justicia. Si alguien tiene un problema con Barcelona, que vaya a la justicia, a la federación, presente su caso o que vaya a la justicia ordinaria. Volviendo a lo único que va a dar títulos, que son los partidos, los amarillos decidieron que para su desafío frente al Deportivo Quito los precios para las localidades serán los siguientes. General 10 dólares, preferencia 12, tribuna 14, palco 25 y adicional de suite 15. Queremos el apoyo de nuestra mejor seguridad para tanto agravio que no para. Concibieron sus integrantes. Si Barcelona sabe aprovechar al desgaste mental de varios de sus rivales en esta liguilla que olvidan que el verdadero frente para el campeonato está en el rectángulo de juego, el sueño del título no puede andar tan lejos.